Martes de la doceava semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículo 6 y versículo 12 al 14 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No den a los perros las cosas santas ni echen sus perlas a los cerdos No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes En esto se resume la ley y los profetas Entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplía el camino que conduce a la perdición Y son muchos los que entran por él Pero que estrecha es la puerta que engosto el camino que conduce a la vida Y que pocos son los que la encuentran Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Siguen en el sermón del monte diversas recomendaciones de Jesús Hoy leemos tres La primera es bastante misteriosa Probablemente tomada de un refrán popular No den a los perros las cosas santas Ni echen sus perlas a los cerdos No sabemos a qué se refiere Aunque como reconocen la mayoría de los estudiosos Incluso los protestantes Están de acuerdo en que es probable que esté referido a la Eucaristía En relación a aquellos que no conocen la santidad de ésta Que sería el no reconocer la presencia real de Cristo en la Eucaristía Y recibirla sin la fe y la piedad a que ésta requiere Pues en la primera comunidad había un gran respeto por la Eucaristía Y por las cosas santas De manera que en la Eucaristía Solo podían participar los bautizados Lo cual significaba haber aceptado la vida de acuerdo al Evangelio Y estar viviendo conforme a ésta Los catecúmenos así como los paganos no eran admitidos O puede referirse también al Evangelio Mientras que los perros y cerdos Animales impuros se refieren a todos aquellos que la rechazan Entonces se invita a ser prudentes Sin divulgar la doctrina de la fe A los que no están preparados La segunda sí que se entiende Y nos interpela con claridad Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes Este es el centro de este texto Es llamada regla de oro Que es muy anterior al cristianismo Ya se encuentra en Confucio En el judaísmo Y se puede decir que es una norma de ética universal Se ha formulado negativamente No que no quieres que te hagan los demás No lo hagas a ellos O positivamente como lo hace aquí Jesús Ciertamente que la forma positiva es más exigente que la negativa Porque la positiva sugiere al interpelado una iniciativa propia Mientras que la versión negativa puede acabar en mera pasividad Igualmente la tercera Entren por la puerta estrecha Porque ante la opción de los dos caminos El exigente y el permisivo El estrecho y el ancho Todos tendemos a elegir el fácil Que no es precisamente el que nos lleva a la salvación Jesús nos ha enseñado sus caminos Los que tenemos que seguir Si queremos ser seguidores suyos Quizá hoy valdría la pena El reflexionar en la santidad De los que recibimos los domingos A fin de hacernos más conscientes De lo que se nos da Es una cosa santa Es decir El cuerpo y la sangre de Cristo ¿Eres verdaderamente consciente De la santidad de lo que recibes? Sobre la segunda consigna Trata a los demás como queremos que nos traten a nosotros Es la regla de oro Que tenemos muchas ocasiones de cumplir A lo largo del día Podríamos escribir en una hoja de papel La lista de cosas que deseamos Y exigimos que se hagan con nosotros Que nos atiendan Que se interesen por nosotros Que sean tolerantes con nuestros defectos Y alaben nuestras cualidades Que no nos condenen Sin explicar lo que de verdad ha sucedido Lo más importante es tener el coraje De aplicar esta regla A todas las situaciones de la vida Sobre todo a las relaciones Con los creyentes de otras religiones Y por supuesto Con los ateos Agnósticos y en general Con quienes tienen ideas Y conductas distintas a las propias Esto es ahora urgente Cuando la sociedad es más plural Y la convivencia resulta más complicada La experiencia de la pandemia Y del coronavirus Nos ha enseñado entre otras cosas Que la convivencia entre personas Es una experiencia muy difícil Se sabe que durante el confinamiento De tantos matrimonios y parejas Que se obligaron a convivir solos en casa Y sin salir a la calle Eso ha causado tanto Y tan enormes conflictos Que han sido muchos Los que han solicitado Separarse para siempre Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones